Debido a que ya no representa peligro las lluvias en Dajabón, autoridades decidieron regresar a sus hogares a decenas de personas desplazadas por las incidencias del fenómeno. Ramón Medina con todos los detalles. A pesar de que se mantiene la alerta roja para esta provincia fronteriza de Dajabón, autoridades de los organismos de socorro han decidido regresar a sus hogares a decenas de personas que se encuentran en los diferentes refugios. Según las autoridades, la lluvia caída durante todos estos días no representa ningún tipo de peligro para las personas y sus hogares. Ya que las mismas han sido moderadas. Nuestra provincia hemos estado bendecidos de Dios. No ha habido grandes lluvias, no ha habido nada que lamentar. Sí hemos tenido personas desplazadas que ya hoy regresan a sus casas. La señora gobernadora, el señor alcalde y todos los que estamos en el PMR hemos decidido que ya, como aquí no hay peligro, retornan a sus casas. Esa gente casi ni quieren irse. Unas 98 familias que aún permanecen en los albergues establecidos por los organismos de socorro se encuentran recibiendo atenciones médicas y la debida alimentación. Dándole el apoyo a todas las personas que están aquí en el albergue del municipio Cabecera de Bajabón, el edificio de agricultura, también el de Loma de Cabrera, en la Casa de la Cultura. Hay otra cantidad, alrededor de 39 personas que están albergadas ahí. Nada, vino una serie de médicos que han estado haciendo un levantamiento para ver las condiciones de salud de las personas que han sido trasladadas aquí a esta estructura. Y es que según las autoridades, se espera que para la tarde de este miércoles y mañana jueves todo vuelva a la normalidad en toda esta zona. Desde Dajabón, capital de la frontera, para NSDN, Ramón Medina.